Por la senda que recorre al barranco oscuro, poniéndose el sol, esta tarde he subido con mi vida a cuestas, y en la cañada de las madroñeras viejas y el tapiz del verde musgo, me he parado a coger tres piñas secas y al mirar al arroyo de ese barcón del viento, te he visto a ti sosteniendo mis pies y regalándome el vital aliento. De la madroñera torcida que se clava en la pared rocosa que cae desde el cielo, he cogido tres madroños dorado y a rozar sus flores color caramelo, te has desprendido en rocío transparente y por el alma que late en mi pecho, has rebalado en forma de caricia y en lo más hondo he sentido tu beso. En la cañada del musgo verde, el corazón de las piñas ruedan por el suelo y al pasar y pisarlas entre las ramas floridas de los cien romeros, te he visto jugando con la locardilla y enseguida me has mirado diciendo, en la soledad de las montañas vivo y cuanto en ellas late y germina, es de mí nítido espejo. Pero como tengo prisa, porque ya sabes, me andan persiguiendo, en la cañada de las madroñeras, donde el musgo verde cubre todo el suelo, me he dado la vuelta para regresar al mundo y al instante casi me ha faltado el aliento. Tú, sosteniendo mis pies en el húmedo barranco de los pinos viejos y mis carnes llorando porque quieren irse contigo y todavía no puedo. Tres madroños rojo y uno verde fuego me he traído conmigo y entre las flores color caramelo la fragancia del rocío que dejaste con tu beso. Pero para que no se me olvide, lo he grabado en mi pecho. Por la senda del barranco oscuro he subido esta tarde de invierno y por un instante más te he visto en espejo en el musgo verde de la cañada ancha y en los cristales de nieve que la escarcha fragua a espaldas del viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!